canal patrocinado por instant gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas gente ya estamos aquí de vuelta en el canal y estamos en zonacine junto a carpi cinema john carpi como se ha puesto en su nuevo en el canal y recuerdo que paséis también por su canal de twitch antes de empezar vale eso y bueno pues hoy tenemos una reseña que habéis pedido muchos muchos mucha gente en esta última que hicimos de romperral en los comentarios que es super dragon ball super broly dragon ball super broly que te ha parecido pues por primera vez no estamos prácticamente de acuerdos patatita y yo no vamos a tener aquí un debate antes de la nota dispar porque a mí puede ser también porque me la pusiste bastante mal pero a mí me gustó bastante aunque hay cosas que no me convencieron y en esas cosas coincido en cosillas con patata pero en general me lo pasó bien se me pasó demasiado rápido y me pareció muy entretenida sobre todo en las batallas y visualmente es una pasada vale vale eso por ahí es decir que la primera película de animación no gráfica como romperral de de estilo de animación japonesa que hacemos en el canal y bueno voy a dar mi opinión mi opinión es que a mí voy a dejar de lado al haterismo de porque sabéis que a mí me gusta mucho la película de broly la antigua la primera de todas de las tres que hubo de las tres antiguas de broly la última es pésima pero la primera es una obra de arte vale que es donde sale broly por primera vez y para mí una de las favoritas junto a un futuro diferente que es la del futuro de trunks y la primera que es la historia de bardo para mí son obras maestras esas tres pelis y la verdad he visto esta película de dragon ball super broly y han cambiado tanto el personaje que me chirría un poquito vale hay que decir como punto positivo que es de lo poco positivo que le voy a dar lo siento mucho es la animación de la película es brutal no tiene ninguna pega hay mucha gente que he visto en las redes sociales joni me ha mandado varios varias capturas que la animación la critican pero también es hay que decirlo mientras ves la película esos detalles no los notas pero para que además muchos critican el 3d de la película pero si comparas esta con por ejemplo la batalla de los dioses la batalla de los dioses tenía mucho más 3d o por lo menos yo lo noté mucho más y es peor película que esta para mí entonces yo creo que en la animación además tanto las batallas como diseño de personajes sobre todo conforme avanza la peli es muy similar a la serie dragon ball zeta y creo que ese punto es muy positivo porque no es que por ejemplo la batalla de los dioses que hemos dicho antes lo vi muy diferente no si también me gusta por ejemplo el vegeta que tenemos en esta peli si lo comparas con el de la batalla joder le da tres mil hostias porque en la batalla no sé qué hicieron con vegeta que destrozaron el personaje la otra película de dragon ball super eran como adaptaciones y resúmenes de lo que es la serie sí y creo que estaba a ser igual así pues no lo sabía yo yo diría que no vale yo creo que sí porque la de dragon ball super la primera salió antes que la serie creo y luego poco a poco se fue adaptando lo que vimos en la peli a la serie entre media salió la de freezer y ahora ha salido esta que yo creo que es simplemente para introducir al personaje por eso está tan cambiado broly porque le han dado en la primera en la que tú comentas es una bestia parda si va a cuchillo es villano 100% y mola muchísimo por eso pero aquí hay que tener en cuenta que quieren tener un recorrido con él que sea un personaje más de súper entonces por eso le han dado ese cambio no sí pero bueno bueno a partir de aquí ya avisamos que va a haber spoilers por si por favor lo necesitamos vale porque queremos explicar por lo menos yo una serie de datos que no me ha gustado para nada por ejemplo que estaba diciendo para meterlo en la serie no a mí al final ese post crédito de la peli mira que yo no entiendo que sea para enlazar para que luego sacar un personaje más que es falta de imaginación ya de adquirir otro y llama que no le no le he hecho en cara a eso porque es que ya lleva tantas cosas encima con esta serie que dice que no le puede reprochar nada ese hombre no pero me gustaba tanto el otro que dices joder en serio en serio tienes que juntarlo con amigo de goku a mí eso está también algo de lo que no me ha gustado porque eso de os traigo comida no sé qué voy a ser tu amigo y vendré a entrenar contigo y eso en plan no porque claro lo comparamos con el primer rol y el no canon y luego quieren hacerlo como algo más sentimental ahora ni en plan de porque tiene un amigo alienígena vale y si la serpiente se atosfea que es horrible y dices bueno pero puede realmente colar pero el villano es el padre realmente si te das cuenta no es el villano de fondo que tiene al hijo como lo tiene que que realmente lo usa para el vengarse de algo que pasó en el pasado la historia que nos cuenta en el inicio que por cierto es una historia que me gusta y quiero comentar tú y yo nos hemos quejado de que han omitido o borrado la pelea entre bardo tu freezer y hay mucha gente que me dice que no en los comentarios me lo han dicho y lo quiero comentar me han dicho que no lo que no lo han omitido porque en una escena de la película en una escena de un microsegundo sí pero bueno se ve se ve a bardo con la armadura está medio destrozada no sé qué dando a entender que esa pelea ha tenido lugar antes pero bueno a mí me hubiese gustado ver dónde queda la escena mítica del final de la película de bardo donde le dice el mensaje a su hijo de prosperidad por así decirlo y de ánimo para que intenté rotar a fish en un futuro que luego hace vale la serie de dragon ball z y donde dejas eso lo borra fuera lo borra porque nunca ha existido verdad dentro de la historia de dragon ball es la putada de que al ser algo que no ha existido aunque lo hayamos visto que yo entiendo que no sea canon porque si te paras a pensar no tiene un no tiene donde ubicar fijamente las películas de las obras de dragon ball porque por ejemplo en la primera d de broly la tienes que poner más o menos cuando está trunks del futuro en la saga cel vale el antes del torneo de cel y bueno pues tienes que ubicarla por ahí porque estás en wanda en ese aspecto y demás jovencito y pero yo no termino bueno con mucho que no termine de encajar en la historia más o menos nosotros cada uno puede encajarla donde donde vea no pero por eso no tienes que borrar tres películas de broly una de bardo vale para meter un contexto nuevo vale por ejemplo en esta de dragon ball broly la nueva goku se ve con armadura de super saiyan yendo a la tierra si cosa que si es así ya me estás cambiando hasta el dragon ball primero y vaya hay muchas cosas que cambian no es que sea que esté mal hecho vale no me entendéis mal sino que están cambiando muchas cosas para avanzar en lo nuevo y lo viejo como que una patada y a tomar por culo yo creo que lo están intentando unir todo como se puede es el problema de introducir personajes que ya estaban no porque han tenido que irse al pasado contra una historia del pasado y reubicarlo todo para poder contar la historia de broly y poder continuar con freezer lo tuvieron más fácil como estaba muerto se resucita y listo y lo ubicas bien no hay no hay fallo de continuidad en ese aspecto pero pero con broly sí que hay fallo de continuidad porque ha pasado cosas antes que hemos visto y que han cambiado está claro tú dices que quieren hacer una continuidad unirlo todo para mí quieren hacerlo pero no lo han hecho bien y bueno opiniones dispares cada una la suya pero el punto positivo que he dicho es la animación no hay pega ninguna creo que es brutal las batallas están brutales he leído que puede estar nominado una de las mejores películas japonesas de este año y muy bien y ha sido un éxito de takeyi en esperado incluso en eeuu es raro pero nadie se esperaba que o sea se esperaba que tuviese éxito pero se ve que ha tenido un muchísimo más de la espera de todos modos y decir que es un personaje muy querido y este broly pues bueno está creando pues esas opiniones dispares hay quien prefere el antiguo y hay quien prefere el nuevo pero bueno el nuevo el nuevo tiene que desarrollarse en realidad tú te tragas un detalle que es el anillo del cuello eléctrico vale un tío con esa fuerza lo revienta lo revienta lo revienta si está claro vale no me digáis no sé qué está mucho mejor el el país está que llevaba controladora de mente y bueno pues controla la mente y entonces lo calmas no es mucho más lógico sea que el anillo de un aparato que la descarga si dices en serio o sea un tío que puede medirse con dos tíos con transformación en dios dice ponle cuarenta anillos si quieres pero se los va a cargar por ejemplo hay otras cosas que no me han molado y que me han recriminado mi crítica aunque tengo que decir que han sido bastante respetuosos y es que en algunos puntos me quejo del humor sí que también que me parece muy absurdo y algunos me han dicho es que el humor de toriñama es así y yo llevo viendo dragon ball desde pequeño y hay frases que me parecen demasiado absurdos para dragon ball entiendo que esa animación y que siempre tiran a lo infantil pero tiene que haber un equilibrio porque los mayores fans de dragon ball somos los que lo vimos de pequeños y ahora ya somos adultos entonces pienso que tiene que haber más equilibrio por ejemplo frases como la de que freezer quiere las bolas para ser cinco centímetros más alto eso me parece absurdísimo y me parece que al personaje le quita toda la maldad que pueda tener que luego tiene un momentazo luego tiene un momentazo cuando mata al padre de broly y hace esa actuación que muchos dicen que debe ser de oscar es que me parece patética tío a mí no tío me parece un momento a mí me parece vale te mato que realmente la película antigua sabéis que lo mata a broly te mato y luego digo broly han matado a tu padre de los cabrones y dices qué cojones claro para que desate su poder si desata mierdas pero 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 estás quedando por el puto suelo no eres porque no eres freezer el freezer que yo conocía no hacía eso el mío que yo conozco hace eso se vea en la cara del padre y dice te dejo aquí en la tierra broly apáyatela no porque él quiere a broly él quiere utilizar a broly para cargarse algún cuya vergenda pero entonces lo que está haciendo todo el rato es intentar sacar la furia que lleva adentro y al final como que eso sí que también me quejo el conflicto lo terminan súper rápido con la mierda de las piden un deseo y se acabó la historia y claro eso es una mierda pero freezer lo que intenta todo el rato es eso intentar cabrear a broly para que los mate a goku y al otro y ahora como no ha podido pues él ya lo dice al final que quiere intentar a ver si lo mete en su terreno que creo que es lo que veremos él en el nuevo arco de la serie o más películas a freezer detrás de broly comiendo la oreja si te imagino que en algún momento se miran y luego volverán a ser amigos imagínate el y ser intentando como bien dices comer la oreja a broly al antiguo hola qué pasaría sería un cabronazo no que el antiguo broly le hubiera reventado la cabeza de un piñetazo a freezer hombre ya pero y sabes que de una y luego es una cosa absurda que quería plantear vale porque freezer cuando se pone su cuerpo dorado es porque entrena para intentar igualar a vegetta y a gok y que pasa si tuvieras tirado un mes más para en vez de igualar los mejorarlos no habrías hecho mejor las cosas no sé llamame loco sabes es que es algo absurdo pero no sé es que si no se acabaría la serie pero luego para hacer canon tienen que dar canon vale han querido meterlo a fusión vale si no era canon en la película porque sólo salía en fusión la película para derrotar a janemba y ya está pero han querido meterlo como recurso yo creo que es un guiño a la saga es que esto tiene mogollón de fanservice esta película o sea el inicio tiene muchas cosas que hemos visto ya antes y durante la película se mencionan muchas cosas que han hecho en las otras series anteriores en la fusión las dos los dos fallos en la fusión de personajes que reconocemos fácilmente meter a piccolo así porque si para el rango exacto en un cambio de mierda es puro fanservice porque no te más pero piccolo es más querido normalmente y entonces pues pues eso está claro que tienen que darle su camino para que la gente esté contenta el dragoncito también tiene que salir está claro entonces tiene mucho mucho fanservice también bebe mucho de la nostalgia de la gente de los que son más mayores en verdad totalmente no sé pero bueno para gustos los colores a mí me ha dejado un sabor amargo a a ti ya llega a gustar ahí me ha gustado y vamos a mi notas alta ya lo verás ya lo veremos ahora al final y nosotros vamos a dar como siempre bueno los datos de la película le hemos obviado un poquito sabéis que es de este año bueno del pasado año 2018 pero aquí llega más tarde en españa al 1 de febrero de 2019 y a una creación de toriyama todos lo sabemos vale no hace falta hablar más de dragon ball creo yo si el guion es de toriyama está dirigida por otro hombre un tal tatsuya pero el que escribe es toriyama así que es es su creación por eso exactamente y bueno pues vamos a pasar como digo a las notas de las páginas críticas de pelis series y demás y vamos a comenzar con metacritic que los críticos hacen un 59% y la audiencia un 7,7 film affinity engloba un 7,1 vale un Rotten Tomatoes hacen los críticos un 80% y la audiencia un 93 bastante alto mucho eh muy alto si bastante bastante alto pues el Rotten Tomatoes que sabes que puntúa la baja y MDB un 8,6 para mí unas notas bastante altas en general menos metacritic que las críticas le ha dado 59% pero bueno ahora viene tu parte Jonny no te enfades eh patrocita no 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 cada uno tienes yo bueno ya sabes los puntos negativos a mí exceso de comedia algún bastante fanservice y tal y algunas cosas del canon que han quitado o sea que han añadido y que han borrado cosas que me gustaban antes también es decir que la música está bastante bien hay algunos temas que están bien para pero recalco uno o dos porque las demás pelis no es una no es una música que diga las demás pelis también recuerdo que tenían alguna música bastante chula vale o sea tiene esta es la línea por así decirlo si no no molesta pero tampoco digamos que es una música pues eso dicho todo esto es una peli para mí muy entretenida ya digo se me pasó muy rápido la animación en las peleas es bestial eh y le he dado un 8 vale pues yo reitero que es su opinión ahora viene la mía y vosotros tendréis la vuestra vale cada uno podemos discernir en otras películas incidiremos en otras no creo que es una gran película pero para mi gusto le doy un 4 toma ya la mitad que yo ahí lo llevas y ahí lo tenéis eh son nuestras opiniones creo que para que lo que me ponéis en muchos comentarios me gusta que hagáis las reseñas nos dicen para que podamos ver la película o no perder el tiempo vale yo creo que es una peli aunque yo le de un 4 que al fan de dragon ball creo que siempre tiene que ver para juzgar por sí mismo vale y ya os he dicho lo he dicho al principio la animación es brutal así que verla y mi opinión es esa la de Johnny es esta tened un quinta una cosa Dragon ball la gente normalmente lo ve por las peleas sí y poco más y cuanto más espectacular es mejor pues aquí aquí lo tenéis exacto si es lo que estáis buscando esta peli os va a gustar ahora si buscáis otras cosas como personajes o cosas vistas en lo no canon y tal no os va a gustar pero si os centráis en la animación y las peleas yo creo que la disfrutáis ahí lo ha explicado perfectamente ya pues bueno chicos espero que os haya gustado la reseña de hoy ya sabéis opiniones dispares podéis seguir poniendo futuras reseñas en los comentarios como siempre que tenemos algunas apuntadas como Animales Fantásticos 2 que nos han pedido y la futura que va a ser de la primera serie que vamos a reseñar en el canal que va a ser Titans la siguiente vale así que bueno chicos espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado revientad el botón de like suscribíos compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido y pasar por el canal de Johnny de Twitch y de Youtube y por el mío de Twitch también que tenemos varios directos a la semana entre él y yo estamos a tope en cierre rellenamos casi todo lo que es entre semana de lunes a jueves viernes, sábado y domingo ya sabéis que son los días del señor nos hemos cogido tres los tres días del señor el de Johnny el mío y el de Batman así que ahí lo tenéis chicos nos vemos en la siguiente un abrazo a todos chao gente es puro esfuerzo trabajo lucha y pasión atacante en rocket like asesino en overwatch te adelanta con el coche need for speed underground y si va de crear matos también trae Hearthstone y es que no tiene fin prototax is the king he's pure skill for the entire family do you want to meet it? brother starts nothing prepare everyone to meet I can fly like a bear huh I can fly like do you want to meet in the world in the world you want to meet the world